¿Qué tal Eternianos? Acá estamos de nueva cuenta su canal Eternia Toys. En esta ocasión pues muy contento para compartir con ustedes esta variante de Horda que es la que nos trae Mati Collector en el mes de agosto del año 2015. Aquí podemos ver el backpack de la figura y aquí podemos ver una bio de esta variante y también una imagen que fue sacada del backpack del cartón de los ochentas, de la figura de los ochentas. Y bueno aquí tenemos a este increíble Horda Boussao, lo podemos ver desde su empaque. Yo ya he modificado previamente pues un poquito la caja para poderla mostrar con mayor facilidad. Vamos a comenzar mostrando este que es su accesorio, su accesorio que es su tradicional ballesta en color blanco. Y con este bueno diseño emblemático de las piezas de la colección clásica. Está muy buena esta ballesta. Y bueno ya hacía falta porque la figura ochentera trae una ballesta blanca y exactamente una ballesta blanca pues hasta ahorita la estamos viendo. En esta figura, aquí tenemos esta pieza, vamos a sacarla para mostrarla. Aquí la tenemos. Se le quita este pequeño cinturoncillo porque aquí es donde viene su accesorio principal que la distingue, ¿no? Que es esta, es como un engrane que se lanza estrambóticamente y destruye todo. Miren aquí tiene un segurito, aquí lo podemos ver. Este seguro atora acá en la parte de adentro. Y cierra perfectamente bien la figura. Está estupenda esta figura. Se parece muchísimo al Hordak, al primer Hordak que tenemos en la colección Classic. Solo que este mantiene unos rojos mucho más vivos, o sea, unos rojos más claritos y más naranja. Por ejemplo, la capa del otro es una capa más que roja tinta. Pero incluso el diseño pues es muy similar. El verdadero cambio de esta figura lo encontramos aquí en la pechera. Porque miren, la movilidad de su cuello está padre, pero bueno, está como media rara, ¿no? Este es el giro que hace en el cuello. Lo quitamos y podemos encontrar que la capa viene unida a esta pieza. Recuerdan, exactamente igual que en la primera variante que tenemos de Hordak en la colección. Esta se parece mucho más a la pieza de los ochentas. En cuanto a tonos y demás. El rostro también tiene una leve variación de color. Vamos a ver si lo podemos ver. Aquí está. Tiene una leve variación de color. Es como ligeramente más claro, más blanco, más blanco el rostro. Y bueno, lo innovante de esta pieza la encontramos aquí en la pechera, ya que la otra la podíamos remover, ¿se acuerdan? Esta no, incluso es como de otro tipo de plástico. El secreto, porque realmente cierra muy bien esta cajita que está aquí, no se abre fácilmente. Pero bueno, le mete uno la uña aquí y sale sin problema. Aquí está. Esta interesante pieza. Tiene aquí un acabado en metal en las orillas. No sé por qué se lo pusieron, a lo mejor para que dé la semblanza de la figura ochentera, pero me gustaría pensar que después esta pieza se va a usar en algún playset o algo. Y aquí va a ver unos imanes que la van a mantener, es una pieza padrísima de la colección clásica y bueno, pues ya es una variante muy interesante. ¡Ah, caray! Ya, ahí entró. Una pieza, una variante muy interesante de Ordak y muy esperada porque también, bueno, en la colección ochentera, como es de las piezas que... De las últimas series, pues es un poquito cariñoso encontrárselo, ¿no? Pero bueno, pues aquí tenemos la versión clásica que, que pues nos ayuda a tener esta figura padrísima por si no podemos comprar la ochentera. O sea, ampliamente recomendado este Ordak, este, aunque en lo personal me gusta más el primero, el primero que salió, que, que trae la ballesta en toques metálicos, es, es una joya y además trae, trae el vampirito, ¿no? Trae un vampirito por ahí a un lado. Este, este es Ordak, déjenme comunicarles que también ya, ya tenemos aquí la figura de Madame. Bueno, de hecho, llegaron desde hace un buen tiempo, nada más que ando medio atrasado con los videos. También tenemos aquí a Blade y tenemos aquí también a, a Mara, a Mara. Entonces, vamos a estar haciendo los videos. Les agradezco muchísimo si, si se suscriben, nos dejan un comentario de, de nuestro, nuestro canal a, a nuestros videos porque me motiva mucho para seguir trabajando en esto y, bueno, les agradezco muchísimo. Hasta luego. Hasta luego.